Quiero envolverme con tu cuerpo Y cobijarme con tu pelo Quiero sentirte excitada Y enamorarnos poco a poco Quiero sentir que eres mía No con palabras pero acciones Quiero sentir que este romance No es otra cosa que amor puro No quiero saber nada Ahora que tú lo sientas lo demuestres Que con tus ojos me dirás Todo lo que quiero saber No quiero saber nada Cada hora que tú lo sientas lo demuestres Que con tus ojos me dirás Todo lo que quiero saber Vamos otra vez al nido Y hacerte mía otra vez más Tomas calor a cada instante Y saborear nuestro idilio No quiero que recuerdos pasados Te hagan perder la paz Ya que ahora estamos gozando Ese momento feliz Que no sabe nada ahora Que tú lo sientas lo demuestres Que con tus ojos me dirás Todo lo que quiero saber No quiero saber nada ahora Ahora No quiero saber nada ahora 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 Ahora